Fórmula 1 ya concluye su periodo de pruebas dando inicio a la temporada 2022, por lo que para cerrar la saga de las pruebas de pretemporada vamos a revisar todas las veces que un extraño piloto se puso al volante de un monoplaza del Gran Circo, desde jefe de equipo a gente de la realeza. Pero también mencionaré a algunos pilotos de nacionalidades poco abundantes en Fórmula 1 y que pudieron ser los primeros de su país en competir en Fórmula 1, pero que por uno u otro motivo terminaron valiendo Berger, así que sin más, te presento a algunos de los pilotos más extraños que participaron en alguna prueba de Fórmula 1. Adrian Newey es el ingeniero más reconocido de Fórmula 1 con un extenso recorrido que inició con Fittipaldi en 1980 que continúa en 2022 con Red Bull. Pero lo que pocos saben del señor aerodinámica es que se puso al volante del Williams FW-15 transformándose en piloto de pruebas para afinarlo al máximo. Una faceta como piloto que tal vez no muchos conocen de Adrian Newey, un hombre amante de los autos GT que llegó a competir a las 24 horas del Williams en 2007. Otros que tomaron el volante aquel día en Paul Ricard fueron Bernard Dudot, el diseñador del motor, y Patrick Head, el director técnico del equipo. Otro hombre que probaría un Fórmula 1 ese mismo 93 y que también tiene nexos con Red Bull fue Christian Horner. El jefazo con el toro mayor tuvo un largo pasado en las fórmulas inferiores. En el 93 se encontraba en la Fórmula 3 británica y fue durante ese año cuando Lotus le cedió el volante para unas pruebas que realizó en un monoplaza bastante antiguo del cual no hay fotos. Otro jefazo que fue piloto en sus inicios fue el carismático y extravagante Eddie Jordan. El irlandés se inició en el karting y pasó por fórmulas inferiores sufriendo una seria lesión en una pierna en el 76. Para 1979 estaba en Fórmula 3 británica y luego de participar en una carrera de Fórmula 2, McLaren le invitó a realizar una rápida sesión de pruebas. Bernie Ecclestone sigue siendo una de las figuras más reconocidas de Fórmula 1 a pesar de retirarse hace años del gran circo. Pero el jefe de jefes durante los años 50 llegó a pilotar en varias categorías inferiores siendo dueño de un equipo que participó en Fórmula 1. Ecclestone era propietario de un par de chasis Connacht que eran poco competitivos y vio como sus dos pilotos no lograban clasificarse a la carrera en Mónaco, por lo que tomó el casco y salió a pista fracasando en su misión de meter el auto a la carrera, pero al menos participó en una sesión de pruebas oficiales. Y como curiosidad, se inscribió otra vez para Silverstone como piloto de reserva aunque no llegó a pilotar. Mohamed Benzulayem es el actual presidente de la FIA, quien se labró un nombre con sus tres exitosas décadas en el rally. Como una de las máximas figuras del automovilismo de Medio Oriente y con Renault realizando una exhibición en el Autódromo de Dubái, le cedieron el volante del R28 de Fernando Alonso, el cual terminó destrozando luego de perder el control. Otra persona importante que terminó destrozando el auto fue John Hauggett, presidente de Toyota Motorsport, que lo terminó destrozando en una demostración que realizaba alrededor de la fábrica. Por el lado de la realeza tenemos a Benetton que en 1990 le cedió un monoplaza a los reyes de Grecia y de Jordania en Silverstone, en un día donde también Mika Hakkinen realizó pruebas para el equipo. Dentro de este círculo de la realeza también tenemos a Mark Thatcher, el hijo de la reconocida dama de hierro, Margaret Thatcher. Un chico bastante rebelde que terminó metiendo en varios líos a la primera ministra de Reino Unido. La cosa es que Mark se obsesionó con las carreras y aprovechó sus contactos para competir en varias carreras realizando unas pruebas con Williams en 1983. Y como leve curiosidad, alcanzó la fama internacional cuando se perdió en 1982 en el Paris-Tacar, al que llegó a competir confiado y sin preparación alguna. Patrick Lemarie es un amigo de la infancia de Jacques Villeneuve, quien también ha pilotado en algunas categorías, pero esta amistad fue la que le puso en un volante de dos Fórmula 1. Primero le cedieron el volante de un Tyrrell en Silverstone en 1998 luego de que Vatt comprara la escudería del tío Ken. Se reportó que sus tiempos fueron bastante decentes, lo suficiente para darle un contrato como piloto de pruebas de BAR, realizando pruebas con ellos hasta 2003. Y para finalizar tenemos a Paul Warwick, el hermano del rey conocido Derek Warwick, quien tuvo una trayectoria bastante exitosa en fórmulas inferiores. Por ello Arrows le cedió un volante en 1982, su única prueba con un Fórmula 1 antes de su trágico final en 1991. Una exitosa temporada donde ganó todas las carreras en las que llegó a competir hasta que sufrió un incidente que desintegró su auto en Oldham Park. Una completa desgracia ya que el piloto tenía suficientes puntos para proclamarse campeón de Fórmula 3 británica sin tener que competir ese día. Willy Rips rompería una barrera que parecía inquebrantable para Fórmula 1 en los 80, ser el primer afroamericano en pilotar un monoplaza de la máxima categoría. Rips tuvo una trayectoria bastante variada pasando por la IndyCar, la NASCAR y la Trans Am Series donde cosechó sus mayores éxitos, aunque lamentablemente el racismo le cerró varias puertas y en la IndyCar le hicieron la vida imposible. Aún así logró realizar unas pruebas con Brabham en Storyline en enero de 1986, aunque el piloto quiso retornar a Estados Unidos para pelear por un asiento en la GARD y la NASCAR. Vladimir Aravatsiev pilotó en varias categorías inferiores llegando a la GP2 en 2010 donde pilotó para la escudería Colony, la misma que vivió un millón de desventuras en Fórmula 1 y que pasó por varias manos luego de su fracaso en el Gran Circo. Lo que le pone en esta lista es que ese mismo año realizó pruebas con Caterham, transformándose en el primer piloto búlgaro en pilotar un Fórmula 1. Ma Qin Hua tuvo más fortuna que Vladimir ya que llegó a participar en algunas prácticas de Fórmula 1. Luego de varios años en categorías inferiores llegó el 2012 a HRT para ocupar el rol de piloto de desarrollo. Reemplazaría a Kartikeyan en las prácticas del Gran Premio de Italia y con eso se transformaba en el primer piloto chino en pilotar un Fórmula 1 en un gran premio oficial. Y realmente pudo hacer más historia ya que en 2013 tenía un contrato firmado para ser el titular de HRT, pero lamentablemente el equipo colapsó y Mano tuvo más opción que buscarse otro asiento aterrizando en Caterham para correr en algunas prácticas además de pilotar para el equipo en la GP2. Tío Elíneas pasaría por el karting y las categorías inferiores aterrizando el Marucia Mano en el 2012 para correr en la GP3. Durante su temporada lograría una victoria y un podio y su premio fue el acceso a las pruebas de jóvenes pilotos de 2013, transformándose así en el primer piloto de Chipre en pilotar un Fórmula 1. Originalmente Sergey Slovin se inició en el rallycross pero saltaría a los monoplazas a finales de los 90. Poco después, en agosto de 2002, su auspiciador le consiguió un asiento en Minardi, transformándola así en el primer ruso en Fórmula 1. Pero este auspiciador solo le pagó 2 millones de los 9 prometidos al equipo, lo que terminó rompiendo el contrato. Aunque el piloto retornaría el 2004 a Minardi para continuar con su labor de piloto de pruebas. Saba Kieskar también corrió en varias categorías inferiores durante los 80 junto a otras categorías. En 1987 se disputaba el segundo gran premio de Hungría y por ello llamaron a Kieskar para pilotar un sac speed previo a la carrera, lo que le transformó en ese momento en el primer húngaro en pilotar un Fórmula 1. Y ya para finalizar algunas rapiditas. Relacionado al mundo de la política tenemos a Mark Thatcher, el hijo de Margaret Thatcher, la dama de hierro. El Sheikh Khalip Bin Ahmad Al-Tani, príncipe qatarí, que está acusado por un millón de cosas que no voy a mencionar, se transformó en el primer qatarí en pilotar un Fórmula 1 cuando realizó pruebas con Williams en 2009. Alex Zanardi perdió sus piernas en un horrendo incidente en la IndyCar, pero el italiano nunca se rindió y logró seguir compitiendo, pilotando el primer Fórmula 1 que solo se controlaba con las manos en 2006 gracias a la ayuda de Sauber. Y por último, esta foto que se me hizo bastante curiosa ya que es la primera prueba de un Fórmula 1 de Lewis Hamilton cuando se puso al volante de un MP4-19 en diciembre de 2004. Como siempre, darle las gracias a todos los miembros del canal que puedan disfrutar de los videos antes de tiempo, pero si quieres apoyarme de manera gratuita te invito a suscribirte, darle a la campanita y dejar tu like, que si de paso no te pierdes nada del contenido semanal. El Discord del canal como siempre estará en comentarios por si quieres unirte al mundo de los memazos formuleros. Y ya sin más, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.